El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Damas y caballeros, Al-Qaeda reivindica el atentado en Francia. El líder de la rama de Al-Qaeda en Yemen, que es un país en la Península Arabia, reclamó la autoría de este atentado en París contra el semanario satírico Charlie Hebdo, en el que hombres armados mataron a 12 personas, incluyendo su director, dos caricaturistas y dos agentes de la policía. Nasser Ben Ali Al-Ansi, que es uno de los máximos comandantes militares de Al-Qaeda en la Península Arabia, apareció en un video, es un video de 11 minutos, sí, sí, parece así como que un mago ahí medio raro, pero es un video de 11 minutos subido a internet, donde dice que la matanza en este semanario fue una venganza a nombre del profeta Mahoma, o sea, directamente, y ordenada por su jefe supremo, el egipcio Ayman al-Sawahiri, que es el actual mandamás de Al-Qaeda, después de la muerte de Osama Bin Laden. Entonces, esto desde luego, si se confirma por fuentes oficiales, se trataría de un atentado de Al-Qaeda. Mientras todo esto sucede, allá en Francia, agotan ejemplar de Charlie Hebdo en medio de la polémica. Salió hoy y hoy se agotó. El primer número de Charlie Hebdo tras el atentado en París se agotó en toda Francia y su tirada va a pasar de 3 a 5 millones de ejemplares para hacer frente a la demanda, según anunció la distribuidora. ¿Cómo la ven? Pues es todo un récord, eh, editorial en Francia. Digo, normalmente Charlie Hebdo, y digo, en Francia, ya no digamos en el propio semanario, porque, como le decía, normalmente Charlie Hebdo distribuye unos 30 mil, así su récord es 60 mil ejemplares. Agencia 5 millones, pues hay un trecho, ¿no? Debido a la escasez de ejemplares y a la demanda, el precio de los números de Charlie Hebdo, pues se ha disparado. En eBay, por ejemplo, son subastados hasta en 3 mil dólares por un periódico, no más checa el dato. Con Mahoma en la portada, Charlie Hebdo fue publicado en más de 20 países y en 5 lenguas, incluida el español. Más, otro escandalazo en España. Demandan paternidad a Juan Carlos de Borbón. Nuevo escándalo que se cierne sobre la familia real española. El Tribunal Supremo de España recibió una demanda de paternidad contra el ex rey de España, Juan Carlos de Borbón. Y dos sicilias. La demanda fue enderezada por una mujer, una mujer belga Ingrid Sartiau, que exige su reconocimiento como hija del ex rey de España, nacida de su madre Lilian Grislein Sartiau. Hay otra demanda, bolas, que fue rechazada por el tribunal, por cierto, que presentó el español Alberto Zola Jiménez, que sostiene ser hijo del rey, fruto de una relación de este con su madre, Ana María Baja. ¡Bolas! No, pues, el escándalo ahí en la... ¡Pillín, el ex rey de España, eh! ¡Pillín! Atención, me voy hasta Singapur, porque este país anuncia el hallazgo del fuselaje de Air Asia. Un barco de la marina singapurense localizó el fuselaje de este malogrado avión de Air Asia en el mar de Java, según dijo este día el ministro de Defensa de Singapur. Las imágenes tomadas por un vehículo de control remoto mostraban partes de un ala de un avión y las palabras escritas en el exterior de la nave, dijo en su página de Facebook el ministro de Defensa Engen. Las autoridades indonesias de búsqueda fueron notificadas ya para comenzar las labores, las operaciones de la recuperación. Así son las cosas, sí, en el mundo, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informada a través de BluReport.com.mx Y amplía tu mundo. BluReport. El mundo desde México.